Aunque estén privados de su libertad, los reos no pierden el respeto a su dignidad, recuerda el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Y esa condición de dignidad del ser humano, que nuestro sistema legal reconoce como válido, como principio del derecho penal, deben hacerse valer. Y debe existir por consiguiente siempre un reclamo, porque esa condición de privación de libertad no significa que el ser humano pierde su dignidad, pierde su libertad temporalmente. Y aquí hay que entenderlo muy bien, a mi juicio, cuando uno ve la historia de Nicaragua, la historia reciente y la historia lejana, se da cuenta que los que han gobernado Nicaragua han pasado por la cárcel. Es increíble, o sea, no debería ser así, nunca debería ser así, pero desgraciadamente ha ocurrido. Y eso debe hacer meditar a los gobernantes de que privar de la libertad a un ser humano y tenerlo en condiciones inadecuadas no es digno, no es humano, es anti-humano. Y por consiguiente debe ser un objetivo en Nicaragua a exigir, a plantearse, de que debe ser un sistema penitenciario de carácter humano, humanitario, que respete la dignidad de la persona privada de libertad. Explica que la lógica del sistema carcelario es la reinserción social de las personas que delinquen y no la promoción de acciones de venganza. Por disposición constitucional del 37, establece que el sistema penitenciario en Nicaragua es humanitario. Y dice esa misma disposición constitucional que promueve la reeducación de las personas privadas de libertad para reinsertarlos en la sociedad. Eso significa que según la norma constitucional, en Nicaragua las penas no tienen un carácter punitivo ni de venganza, sino que tienen un carácter que tiene un componente de formar de nuevo valores en la persona que cometió la infracción punible y por consiguiente lo que persigue es que tenga condiciones más o menos adecuadas a la dignidad humana y que se pueda, mediante un proceso reeducativo, volverse a insertar a la sociedad. Eso es lo moderno en el mundo en cuanto a materia penitenciaria. Marcos Medina, Noticias 12.